Bienvenidos a Entrevistas de la Prensa Gráfica. Este día nos acompaña el percandidato presidencial del FMLN, Manuel Flores. Soy Edwin Segura, periodista de la Prensa Gráfica. Me acompaña mi colega Gabriel Campos. Y tenemos acá al licenciado Manuel Flores. Él es un licenciado en Biología, ¿verdad? Él es exalcalde de Quesaltepeque, exdiputado también, ¿verdad? Y ahora quiere llegar a la presidencia de la República. Bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Gracias por la invitación a esta entrevista importante, a este medio importantísimo que es la Prensa Gráfica. Contento de estar acá con ustedes y con el público, pues, esperando en esta hora responder a sus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos. Quisiera comenzar hablando de este proceso electoral que se nos viene, ¿verdad? Si usted llega a ser candidato del FMLN, tendrá que enfrentar a la actual. El presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que él ya anunció que quiere ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Se ha cuestionado muchísimo si la Constitución le permite al actual presidente de la República ser candidato para una reelección inmediata. ¿Usted qué opina al respecto a la luz de lo que dice la Constitución? ¿Esa pretensión del presidente se enmarca dentro de lo que permite la Constitución o no? Bueno, primero vamos a comenzar el proceso nuestro interno. Nuestra convención nos dio un mandato que es desarrollar elecciones internas, llevar nuestros propios candidatos y después buscar las alianzas y cuáles son las respectivas. Vamos a ver durante estos meses quién se inscribe y quién no se inscribe, porque mientras no hay intención de inscribirse, podemos estar hablando en papel suelto. Por lo menos tengo mi opinión al respecto, y es que la Constitución debe respetarse desde su primera hasta su última letra. Por esa razón, yo me he inscrito como precandidato, sabiendo que la Constitución me lo avala y nuestros estatutos me lo permiten. Pero en este momento no hay ningún otro precandidato dentro de la FMLN. Todavía no hay el informe final de la Comisión Electoral Especial. Lo que sí sabemos es que hay ya casi 200 planillas de consejos inscritas. Las 14 planillas de diputados y diputadas y las 24 al Parlase. Esperamos esta semana el informe final de la Comisión Especial, donde van a dar a conocer si hay más fórmulas inscritas para la presidencia y vicepresidencia. Yo siempre hice el llamado, primero a la unidad del partido, y segundo a que se inscriban todos los que quieran y puedan, hombres y mujeres, jóvenes, veteranos. Ahora, una vez que se defina el candidato, ¿todavía va a estar entonces el tema de si hacerse en alianzas y coaliciones? Sí, porque uno debe de ir dando el paso correcto, porque después del primer paso no se para de andar jamás. Pero el primer paso es la inscripción de nuestros candidatos, a todo nivel, concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, Parlase y la presidencia y vicepresidencia, cumpliendo el mandato de la convención, la cual está apegada a la ley de partidos políticos. Si nosotros violamos la orden que nos dio la convención el 19 de diciembre, porque la convención nacional es el máximo organismo de dirección de la FMLM, si nosotros salimos con otra cosa, sencillamente nos votan todo el proceso, porque es ley de la república, apegado a la ley de partidos políticos. Ese paso estamos dando. Llamamos a la militancia, a la cual le agradezco infinitamente, que hayan y estén participando en este proceso de manera valiente, con principios. Ahora bien, ¿qué opina usted de la postura de que presentar una candidatura que compita con esta candidatura de Bukele, que como usted señala, riñe con la constitución, es validar justamente esa candidatura? Aún no está inscrito, porque todavía no está inscrito. Eventualmente sucederá. Todavía no está inscrito, ¿verdad? Todavía no ha violado ninguna ley. No está inscrito. Pero esa posibilidad se presenta a partir de una interpretación que hace la actual sala constitucional, que fue impuesta por la Asamblea Legislativa. Exactamente, Gabriel. Exactamente. Sin embargo, la constitución, hay hasta siete puntos de la constitución que prohíben la participación del actual presidente en una búsqueda de reelección. Sin embargo, la intención ha sido ya expresada de participar y de buscar la reelección. Y que su candidatura, en caso de ser el candidato del FMLN, participe contra él, en caso de que él se postule como candidato a la presidencia nuevamente, no significaría validar algo que riñe con la constitución. Hay dos cosas que uno debe de entender. Cómo se interpreta la constitución y cómo se interpretan las elecciones. Yo me estoy inscribiendo para participar en las elecciones de 2024 como sin buquel. Porque el tribunal ha llamado a elecciones y nuestro partido va a participar independientemente de quién se inscriba. El tema de la inconstitucionalidad es un tema que debemos discutir. Yo, por lo menos, le tomo la palabra al vicepresidente, que es constitucionalista, que dijo que la reelección es ilegal, pero no un segundo mandato. Lo que quisiera es que explicara de qué se trata esa opinión. Porque la gente quedó más confundida cuando dice que la reelección es inconstitucional, pero un segundo mandato no. Y tú dices algo cierto. La interpretación de la sala es de un artículo. Pero hay otro que dice que comienza el primero de junio el mandato y termina el primero de junio cinco años después, sin un día más. Ese tipo de cosas hay que explicarle a la población. Por lo tanto, viene un debate serio en el tema. Pero mientras no se inscriba, no violenta la ley. Una vez inscrito, ya vamos a ver de qué color son las cosas. Pero su postura es de que su candidatura no convalida la interpretación que se hace de que la participación del presidente como candidato para buscar un periodo inmediato que es válida. Su postura es que su candidatura no convalida esa acción. De ninguna manera. No la legitima. No, ¿por qué razón? Porque yo soy legítimo. A mí la constitución me avala. El que está en el debate es él, no yo. Y por lo tanto, la determinación que la sala dio a la hora de interpretar no ha llenado ni tampoco la población está satisfecha completamente con esa interpretación. Ahora, más allá de los análisis jurídicos que haya, digamos, yendo ya un poco a lo práctico, existe también la interpretación de que toda la oposición debería de presentarse unificada para enfrentar la candidatura del oficialismo. ¿Qué opina usted al respecto? Es que hay temas que debemos ser concretos. El FMLN no es un partido electorero. Además, las elecciones del 24 no es el fin último del frente. Es parte de su proceso. Nosotros estamos en un proceso, primero, de recomposición. Segundo, de disciplina interna. Tercero, de un proceso de renovación de cuadros. Y vamos a participar con la fuerza territorial que tenemos. A estas alturas, ningún otro partido ha dado señal de vida. El único candidato o precandidato inscrito oficialmente soy yo. con la fórmula vicepresidencial de Werder Marroquín. Nadie más ha dado la cara, ni siquiera ha asomado a decir yo me voy a inscribir. Ahora, yo quisiera que salieran más candidatos. Ya apareció otra fórmula, ¿verdad? De Luis Parada con, ¿cómo se llama? La candidata a la vicepresidencia, Celia Medrano. Ya se inscribieron en un partido que se llama Nuestro Tiempo. Y ya comenzaron los que estaban formando parte de esa alianza de sociedad civil a retirarse. Entonces, ¿qué sucede? La opinión de algunos dirigentes es válida. ¿Qué dicen? Por ejemplo, hagamos un alianza, claro. Pero el problema es que él no forma parte de la dirigencia del Frente. Pero, sin embargo, sí hubo representación del partido en esas reuniones en las que se acordó, o por lo menos se discutió la posibilidad de participar como un bloco unido apoyando la fórmula presidencial de Luis Parada con Celia Medrano. ¿Sí hubo participación? Claro que sí. ¿Qué opinión le merece que haya habido participación? Sí, es normal. Es decir, los partidos políticos se reúnen. Si no, no hubieran habido acuerdos de paz. Y eso fue duro. La guerra fue duro, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Interprétalo de esta manera. ¿Por qué no se reúnen, discuten y presentan posibilidades? ¿Acaso no el presidente se reúne con sus partidos aliados y no van a participar juntos en una candidatura? O sea, que unos sí pueden y otros no pueden. Es el tipo de política que hay que enterrar. La vieja forma de hacer política. Pero, ¿cuál sería, digamos, el estado actual de ese tema? ¿El FMLN está cerrado a una coalición y va a participar con su candidato o todavía existe la posibilidad de, una vez definidas las candidaturas, esperando el mandato de la convención, sentarse y hacer una coalición o una alianza? ¿Cuál sería? Voy a aplicar la resolución de la convención. La resolución de la convención dice vamos a presentar nuestra fórmula presidencial. Pero una vez está la fórmula presidencial, cero coalición con arena, gana y nuevas ideas. De ahí con cualquiera. Pero primero vamos a hacer nuestras elecciones internas. Porque si un partido no tiene elecciones internas, no puede hacer coalición con nadie. ¿De esas? Por ejemplo, el partido Vamos anunció que no va a hacer elecciones internas para presidente, entonces el partido Vamos no puede formar parte de una coalición. Solo queda nuestro tiempo. Ah, ¿qué sucede ahora? Hay más partidos que ya anunciaron que tampoco van a presentar candidato presidencial. y hay otros que probablemente presenten candidato presidencial. Pero mientras eso ocurre, nosotros, lo que nos interesa en este momento son nuestras internas y que salgan limpias y que haya participación y que elijan a nuestros candidatos a alcaldes, diputados, parlacen, diputadas y a la presidencia. Después de las internas vamos a la búsqueda de alianzas y coaliciones. No estamos cerrados con empresarios, con profesionales, con vendedores de los mercados, pero si hay un veto para ARENA. ¿Cómo? Pero si hay un veto para ARENA. Sí, porque lo dio la convención nacional. Por lo tanto, aquella aspiración que Eugenio habló se malentendió. Porque Eugenio planteaba lo siguiente, que ni el Frente ni ARENA presenten candidaturas presidenciales y que dejen a sus bases en libertad para votar por el candidato a la sociedad civil. Ajá. Nosotros dijimos, ¿y por qué? El mandato de la convención nacional, que es ley de la república, dice, vayan a las elecciones internas y elijan candidatos. Entonces, él quizás no ha leído la resolución de la convención porque sigue en el mismo tema. Nosotros seguimos en el nuestro. Continuamos con nuestras bases y que viendo planillas, tanto diputados, consejos municipales, parlacen, y ya la fórmula de la presidencia ya está inscrita. La convención establece que no se pueden hacer alianzas ni coaliciones con arena, con ganas ni con nuevas ideas por un tema de ideología. Es una decisión. Pero fundamentada. Primero con arena es por principios. Y se lo voy a decir sencillo, ¿no? ¿Qué dice el himno de arena, por ejemplo? Ahí vea la razón. Entonces es por... Principios. Pero supongo que se refiere a lo de los rojos y eso, ¿no? De que los rojos terminarán. ¿Se refiere a eso? ¿A qué más? Es por historia. Digamos por rencillas históricas. No es por rencillas. Es que no es un tema de rencillas. Es un tema de principios. Vaya, le pongo el ejemplo. Las relaciones diplomáticas, por ejemplo. Pero ARENA y el FMLN no comparten algunos principios. ¿Por ejemplo? Principios democráticos y republicanos, por ejemplo. Claro que sí. ¿Y con base en esos principios? Sí, pero acuérdese también. ¿Qué principios comparten? ¿Son ambos partidos de vocación democrática? Los estatutos son distintos. Nuestros estatutos son un partido revolucionario, socialista, internacionalista. ¿Verdad? Y que tenemos también la base, el desarrollo local como elemento principal del desarrollo de la sociedad. además, en nuestra plataforma reivindicativa internacionalista, nosotros nos identificamos con China, ellos no. Entonces, en política exterior uno debe ser claro con quién está y con quién no está y no puede ser medias tintas. Además, usted sabe de que hacer una relación con un partido de derecha le va a ir mal y hay ejemplos. ¿Por qué apoyar un candidato de derecha y no la sociedad civil apoya el nuestro? ¿Por qué no me apoyan a mí, por ejemplo? ¿Le va a ir mal en qué sentido? Usted toma ejemplos en Perú. Pero cuando usted dice que se hace una alianza con un partido de derecha le va a ir mal. cuando usted hace una alianza con la derecha usted sabe que lo que quieren de la izquierda son los votos y su estructura territorial para defensa del voto. Nosotros estamos claros de eso. Nosotros estamos claros de nuestra potencialidad como partido, lo que tenemos en el territorio, nuestras estructuras históricas disciplinadas. Además, la convención manda todo y dice no y no es no. ¿Pero no hay ninguna similitud entre los partidos? ¿Similitudes en qué sentido? ¿En respetar los principios constitucionales? Hay una similitud de todos los partidos y es que sus estatutos se hacen sobre la base de la constitución. El partido del gobierno, digamos, el binomio gana nuevas ideas, ¿están a tono con el respeto a la constitución? No, por esa razón no vamos a hacer alianza con ellos porque están ir respetando la constitución y avalan la reelección. Pero lo que señalan las personas que están a favor de una gran coalición opositoria es justamente eso de que la prioridad debería ser el rescate de la institucionalidad democrática de cara al futuro. Eso también vamos a hacer nosotros. Pero esa finalidad no es lo suficientemente valiosa como para poder hacer alianzas con base en las humilitudes incluso con arena. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos claridad del debate que no fue un debate de un día, es un debate de años porque nuestras bases si debaten en asambleas departamentales, municipales y en la convención al final hacemos hasta congresos y hay resultados y la opinión es no, no es una opinión personal, es de las bases y la opinión de las bases es esa conclusión, no, no fue una imposición porque fue un debate de años. Es decir, la militancia organizada se opone a hacer alianzas con Marela. porque nosotros no vemos como fin último el 2024, ese es un proceso más electoral, es un proceso más electoral. ¿A que el cálculo no es ganar en el 2024? Claro que sí, si vamos a participar es para eso, pero tampoco le vamos a entregar nuestra bandera a cualquiera, ¿por qué decir, mire, no presenten candidatos pero sí los votos? A eso le llama coalición, donde la bandera de frente no aparezca, le llama usted coalición a eso, donde le digan no pongan candidatos pero sí denos los votos porque llevamos un candidato a la sociedad civil y de repente se inscriben y ya comenzó la gente a irse porque ya están hablando de imposición. A luz de la actual situación del FMLN y de los últimos resultados electorales en los que ha venido en descenso y en declive la participación en la Asamblea Legislativa, Manuel Flores, ¿hay posibilidades de competir para ganar en las elecciones de 2024? Claro, lo repito, no es contra Dios que vamos a participar. Nosotros tenemos también nuestras estrategias, o sea, cuando usted entra a la carrera política no es para que lo pongan de suplente y entra a jugar cinco minutos, ya cuando el tiempo, solo perder tiempo pues para ganar uno a cero, no vamos a competir con nuestras herramientas y nuestra historia. ¿Cuál es esa estrategia? La estrategia no se puede decir porque si comenzamos a hablar de estrategia y de plataforma me pueden señalar de campaña adelantada y conociendo los tiempos en los que estamos hay que tener un poco de cuidado. Y las estrategias no se dicen porque Sun Tzu no lo dijo cuando escribió el arte de la guerra. Pero ahora bien, me podría decir, en su opinión, ¿cómo está el país en este momento con respecto a 2019? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está peor? ¿Económicamente mal? O sea, el país, en su opinión, está peor. Sí, las mismas encuestas lo dicen. ¿Cómo estamos en materia de pobreza? Ha duplicado. En materia de extrema pobreza, ha duplicado. En materia de inversión extranjera, reducido. Completamente reducido. No hay inversión extranjera. En materia, digamos, de agricultura, quebrado. No hay producción ni siquiera para el consumo interno. El abandono al agro, los insumos duplicados. Completamente duplicados. La migración en aumento. Los jóvenes se están yendo sin empleo. No tienen empleo. Ahora, las encuestas que yo he visto señalan que la población opina que el país está mejor ahora. No, no dice eso. Cuando dan, particularizan las preguntas y le dicen cómo está la economía, 72% dicen que está mal. Y todavía hay encuestas que dicen que solo comen dos tiempos, pero tienen esperanza. Una cosa es la esperanza, pero otra cosa es que está comiendo dos tiempos nada más en el día. No, porque hay otros temas como el de la seguridad. No, usted me está preguntando sobre el tema económico. No, el tema económico. Era global del país. el tema económico está mal. El tema de inversión, malísimo. El tema de salud, un desastre. Incluso con lo que pasó en el estadio de Cucatlan, que lamento mucho la pérdida de vidas, solidarizándome con la familia. ¿Dónde fueron la gente a atenderse? Al Rosales y a otros hospitales como el Sacamil. ¿Por qué no abrieron el hospital de El Salvador el mejor de Latinoamérica? Porque no es cierto. Pero luego vamos al tema de seguridad. estoy terminando de salud. Hoy con el tema de seguridad es lo único que les ha salido bien. Porque le han apostado al tema y la seguridad ha mejorado en el país, sustancialmente. No podemos nosotros ser mezquinos en decir lo contrario. ¿A qué costo? Y eso es lo que se está debatiendo. Entonces, el tema de seguridad es de los proyectos más importantes que al gobierno le ha salido bien junto con prensa y propaganda y publicidad que es lo mejor que ellos tienen. Pero cuando hablemos ya de la evaluación de su plan Cuscatlán ni siquiera el 10% han cumplido. ¿La inseguridad qué es lo que ha hecho bien el gobierno? Más allá de los resultados, digamos, ¿cuáles han sido las acciones que han provocado ese resultado que usted califica como bueno? La militarización. Han militarizado el país. No podemos hablar tácitamente que hay tema de seguridad. Está militarizado el país. La inversión en esa materia ha sido grande pero hay un tema. ¿Atacaron las causas o los efectos? Más malos efectos, las causas siguen siendo las mismas. Exclusión, falta de empleo, la familia completamente destruida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recomponer el tejido social de verdad, recomponer la parte del empleo, mejorar las condiciones de vida de la población que son las causas. y todo es económico. ¿Cuál es la opinión de la población hoy en la última encuesta? ¿Cuál es el principal problema del país? La economía y la falta de empleo y todo caro. 78% problema de seguridad, 7%. Va a pasar a un segundo plano en su momento porque además es el Estado el que está obligado a dar seguridad. Es el Estado el que está obligado a dar seguridad. Hablando del tema de seguridad, ¿qué opinión le merece el régimen de excepción 15 meses después de su instauración? Mire, hay temas bastante digamos picantes como el tema del aborto que aparecen solo en elecciones. Ese tipo de hacer campaña vieja hay que enterrarlo porque solamente en campaña aparecen los temas álgidos y ya cuatro años nadie habla de eso. Es triste realmente cuando se sacan temas de esa naturaleza. Nosotros decimos el régimen de excepción lo que permite es la violación a los derechos humanos pero ha dado resultados para detener el tema de la delincuencia especialmente el tema de las pandillas pero ¿cuánta gente inocente ha sido capturada? Miles liberadas miles presas no se sabe cuántos inocentes pero lo que sí es cierto que cuando me preguntan a mí sobre el tema de seguridad y yo estoy de acuerdo en combatir a las pandillas y a combatir a los grupos delincuenciales con dureza pero además defendiendo los derechos humanos de los inocentes después dicen es que salieron porque son inocentes porque después se investigó y porque no investigan antes pues ¿a cuánta gente se le hizo daño? ¿cuánta gente perdió su empleo? ¿cuánta gente perdió su casa? ¿su familia? Ese tema hay que analizarlo. Pero si voy entendiendo bien ¿o si está a favor del régimen de excepción? ¿Usted cree que alguien que defiende los derechos humanos está a favor de un régimen de excepción? Pues estaba lo que voy tratando es de entender usted dice que el tema de seguridad les ha salido bien que la militarización está bien pero el régimen de excepción está a favor está en contra debería de suspenderse ya debería de mejorarse las condiciones donde no se violen los derechos humanos manteniendo manteniendo el régimen de excepción no manteniendo un régimen de excepción sino aplicando las leyes correspondientes resuspendiendo entonces es decir cuando usted habla del tema de seguridad y habla de un régimen de excepción usted lo puede seguir manteniendo pero no violando digamos los derechos humanos de la gente hace poco escuché al ministro de defensa decir el presidente nos ordenó no violar derechos humanos y cuántos inocentes y presos que se les violaron los derechos humanos una cosa es decir de diente le ha habido otra cosa es hacerlo ¿qué significa el tema de seguridad? ¿por qué fracasó el plan control territorial? ¿por qué fracasó? eso hay que estudiar y es un tema de expertos en materia de seguridad no es cualquiera que habla de seguridad un presidente debe rodearse de expertos en materia de seguridad pero también defensores de derechos humanos que le hagan entender lo que significa los derechos humanos qué es lo que significa el haber suscrito tratados internacionales al respecto pero además yo le pregunto cuántos capos de la droga y narcotraficantes han sido detenidos durante el régimen de excepción esperamos por las grandes políticas que han sido de la militarización y el régimen de excepción usted estaría en favor de que se mantengan al menos en términos inmediatos por lo menos es un tema mediático también la gente dice seguridad 7% lo mantiene la seguridad está completamente dominada dicen pum de repente aparece un grupo focalizado un mes más y allí militarizado por completo ahí está la gente en las playas militares ahí eso no es seguridad eso es militarización pero usted retiraría los militares si fuera presidente quien es el responsable de la seguridad es la policía y por supuesto que a la familia siempre hay que darle seguridad ¿sabe por qué? porque este problema no lo va a resolver de un día para otro debe de mantener políticas de seguridad fuertes firmes sin que le tiembre la mano contra los delincuentes incluyendo los de cuello blanco pero no termino de entender con claridad si está a favor de mantener a los militares en labores de seguridad pública y de mantener el régimen de excepción si durante los gobiernos del frente también lo hicimos entonces digamos la respuesta es sí es que usted no me pregunta en blanco y negro yo tengo también opción de dar mi opinión claro pero entonces una entrevista es así no es sí y no también uno tiene opción de dar su explicación una medida se mantiene se mantiene y hay ejemplos entonces eso el régimen de excepción se mantiene o se quita no usted me está hablando mantener los militares en seguridad claro la medida de mantener los militares o se mantiene o se quita lógicamente usted pregúntale a la población lo que quiere y si la población dice pues nosotros lo vamos a considerar además usted debe de tener un panel de expertos que le digan mire este es un mecanismo nuevo porque el régimen de excepción es una opción usted puede tener también otra opción más inteligente donde no se le violan los derechos humanos de la familia y usted mantenga un régimen fuerte contra la delincuencia y las maras alguien dice por ejemplo si el frente gana van a sacar a los terroristas de las cárceles ese discurso ya lo escuchamos antes cuando decían si el frente gana le van a quitar sus casas sus tuncos sus vacas sus carros le van a quitar sus propiedades eso decían en el tiempo de antes cuando no habíamos llegado al gobierno pero cuando llegamos al gobierno fue lo contrario a la gente se le operó se le dieron zapatos uniformes cuadernos vasos de leche y comida a los niños ciudad mujer y una cantidad de beneficios y no se le quitó ni siquiera una bicicleta a un ciudadano hoy escuchamos el mismo discurso de hace 15 a 20 años que si el frente gana el mismo discurso quienes son entonces los mismos de siempre hablando de llegar al gobierno porque la población salvadoreña debería de votar por un partido que fue sacado del poder hace apenas 4 años atrás mire hay experiencias en otros países donde la gente vinculó a partidos que gobernaron con la corrupción y el tema es el PT hasta metieron presos a Lula quitaron a Dilma metieron presos ex senadores diputados ex alcalde y una persecución y el PT tocó fondo cuando llegó el Bolsonaro comenzó a ser un gobierno autoritario no le puso atención a muchos problemas de la población y la pobreza volvió a crecer ¿qué pasó? la gente comenzó a comparar los gobiernos de Lula que sacó cientos de cientos miles de miles y millones de millones de la pobreza ¿qué es lo que hizo la gente en Brasil? le volvió a dar la oportunidad ¿a quién? al PT y volvió a ganar Lula y estuvo preso por acusaciones de corrupción pero no es el caso de El Salvador no, le estoy poniendo un ejemplo ¿de qué acusan al frente? de corrupción ¿verdad? y no es cierto yo no sé si es cierto las investigaciones las van a hacer las autoridades correspondientes no las va a hacer el presidente ni los diputados ni yo ahora la pregunta del millón ¿cuántos están en este momento diciendo de la corrupción de este gobierno por ejemplo? pero si hay corrupción en este gobierno eso no quita de que en los anteriores la hubo tampoco estoy diciendo lo contrario pero que respondan de manera individual ¿qué culpa tiene el partido? el partido te propone como candidato ya lo que tú hagas no es responsabilidad del partido y es tu acción como funcionario sin embargo las vinculaciones han sido al partido es correcto y son incorrectas porque el partido es una institución entonces el partido es el que ha quedado con la imagen exactamente es deteriorada y ante eso ante esa imagen ¿por qué la gente debería de volver a confiar en un partido que hoy día tiene la imagen o tiene la fama de haber manejado actos de corrupción al estar en el pueblo? el problema no es el partido se le debe el partido de respetar y hubo gente que no respetó al partido si a mí me eligieron alcalde y diputado no es ir a hacer negocios a mí me eligieron alcalde para cambiar la realidad del municipio y me hicieron diputado para representar al pueblo y lo hice bien por eso me atreví yo con otro grupo de compañeros a enarbolar la bandera del partido limpiar el rostro y avanzar a mí que me señalen pero entonces si hay personas que con sus acciones han ensuciado la imagen del partido usted mismo lo va a decir pero queremos saber su opinión le voy a decir algo uno de los primeros que debe de hacer es aceptar los errores corregir y avanzar eso es de un revolucionario si usted no acepta los errores no va a avanzar ¿cuáles han sido los errores del FMLN? desconectarse del pueblo por ejemplo haber tomado la decisión por ejemplo de no invertir en los lugares donde se necesitaba digamos necesitaba más inversión en educación en salud puedo entender esa parte se aumentó pero no fue suficiente pero hay lugares pobres donde no se intervinieron y se hizo más inversión en los lugares donde hay demasiado yo puedo entender esa parte pero también hay otras acciones estamos hablando por ejemplo del tema de negociar con las pandillas ¿de qué? de negociar con las pandillas de sentarse a hablar con los pandilleros funcionarios de seguridad hasta hay condenas al respecto ¿a quiénes han condenado al respecto? Mauricio Funes ¿a Mauricio Funes? el ex ministro de seguridad en el FIAC entonces ahora ¿y qué tuvo que ver el partido con eso? no, vamos a ver era el gobierno era el gobierno no era el partido pusieron la bandera de FMLN ahí pusieron la bandera de FMLN acá para decir que el partido estaba o las actas que el partido dijo vayan a negociar pero usted se da por enterado de que bajo la bandera del FMLN con el gobierno del FMLN ocurrieron esas acciones no, un momento diferencia en las cosas fue un gobierno de alianzas y mucha gente de la que usted menciona no eran militantes del frente sin embargo llegaron a ser representantes del pueblo y que muchos de ellos de ese gobierno hoy están en este gobierno y ahí aparecen una cantidad de fotos de gente vinculada a este gobierno sentada con las pandillas sin embargo también en las fotografías también aparecen muchos funcionarios claro y aparecen algunas caras visibles por supuesto entonces que investiguen a ellos y que tiene que ver el partido si el partido hubiera tomado la decisión miren levantemos un acta quienes están de acuerdo cuando llevemos a la convención nacional el partido hubiera tenido responsabilidad pero aquí hay que individualizar la responsabilidad de esas acciones si es que existieron y si existieron pues que las investiguen yo estoy a favor de que se investigue a cualquiera no voy a andar escondiendo a nadie de ninguna naturaleza en primer lugar y he pedido que me investiguen a mí en primer lugar he pedido que me investiguen a mí pero entre los errores que se han cometido que ha cometido el partido mientras estuvo en el gobierno más allá de que si no invirtió lo suficiente en unas áreas críticas usted se da por enterado de que ha habido errores en el manejo de la seguridad pública como en el caso de la tregua usted sabe que durante los años de gobierno del frente la oposición que mantuvimos en 10 años fue férrea no teníamos más de 30 diputados no teníamos el dominio de la sala ni nunca lo pretendimos ni nada y además usted se dio cuenta de que declararon inconstitucional un préstamo de 900 millones que iba para temas de seguridad y economía todas esas cosas afectaron el gobierno y yo le pregunto todos los préstamos que este gobierno ha pedido cuántos se le han negado y cuántos han sido declarados inconstitucional ninguno pero la decisión de acercarse a estructuras criminales no tenía que ver con la correlación en la asamblea estamos hablando del partido yo que tengo que ver con eso le voy a aclarar dos cosas yo nunca fui ni de dirección nacional ni funcionario de los dos gobiernos del FML a mí pregúntame cosas de mi función como diputado y alcalde y el tema de la negociación pregúnteselo a quien la hicieron no a mí pero le estoy preguntando de la gestión del partido al que pretende representar no fui del gobierno 10 años no fui funcionario del gobierno no fui ni ministro ni fui de la dirección nacional del partido digamos no tiene responsabilidad directa no tengo de ninguna naturaleza pero se da por enterado de que esas cosas pasaron no, no tengo enterado ¿por qué me voy a enterar de eso yo? ¿como miembro del partido? no, le digo no soy ni fui de la dirección nacional ni del gobierno y las investigaciones yo le pregunto en algún momento ¿sale mi nombre ahí? pero a los electores no, no, no no estoy preguntando por los electores ¿sale mi nombre en esas investigaciones? estamos hablando de la gestión del partido por supuesto que no hemos mencionado que su nombre salga ahí ahora pero de lo que estamos hablando es de la gestión de ese partido que los investiguen a los que salen ahí vinculados de la forma en que le va a explicar a un elector de que tiene que votar por su partido que tiene que votar por usted si ese partido en materia de seguridad pública se vio vinculado en ese tipo de acciones ese es el punto que queremos explorar pero esas son situaciones que deben de explicar los que supuestamente participaron en esas cosas digamos usted le diría a un elector mira no fui yo yo no tuve nada que ver este ¿y qué más le puedo decir? voto tranquilamente por el FMLN no pasa nada no porque me conocen a Manuel Flores conocen a Manuel el Chino Flores y digo vivo final cuarta calle oriente casa número 25 en Quezaltepeque a la par de una quebrada donde siempre vivía ahí vivo sin embargo Manuel estas negociaciones y todos estos vínculos que se han hecho al gobierno que fue electo bajo la bandera del FMLN en su momento han llevado al lastre que hoy tiene el partido que apenas tiene cuatro diputados en la asamblea legislativa después de de haber tenido hasta 30 llevó también a perder más de 30 alcaldías y ahora tener una intención de voto cercana al 2% todo eso si ha afectado la imagen del partido claro todo eso hay que revertirlo y ha sido porque el elector ha vinculado al partido con estas acciones aunque usted dice que el partido no tuvo ningún tipo de vínculo tampoco tuvo ningún tipo de representación directa en las negociaciones con bandillas sin embargo el lastre si está claro y con ese lastre y desde ese lastre es el que usted sale en este momento entonces como decirle al elector el partido no tiene nada que ver con lo que sucedió y ahora comenzamos de cero el elector no va a querer no es de cero nosotros tenemos un ejemplo la campaña contra el frente es mañana tarde y noche y de todos los sectores contra el frente de las dos derechas y de una cantidad de gente que lo atacan mañana tarde y noche están preparados que me ataquen a mí yo soy el candidato al frente y he venido a reivindicar al frente la historia del frente que es una historia de lucha aquellos que cometieron delitos que se las comprueben y los metan presos ahora la pregunta es mío ¿qué significa que nosotros queramos hacer una revisión histórica de lo ocurrido ¿qué significa que nosotros queramos corregir y avanzar? es porque hemos hecho una evaluación fuerte dentro del partido y además lo repito no voy a defender corruptos por eso yo pedí públicamente que mi partido no permita llevar a corruptos dentro de las planillas de ninguna naturaleza ¿y cómo van a identificar a esos corruptos? es bien sencillo ¿quiénes están condenados? ese sería el criterio no solamente ese ¿cuáles otros? ¿usted cómo determina por ejemplo un corrupto? ¿por lo que dicen los demás o por la determinación de la justicia que dice usted es corrupto y está condenado? me llama un poco la atención que dice que no van a llevar corruptos pero usted no se ha dado por enterado de casos específicos por ejemplo de los casos que estábamos hablando de los casos de la tregua por ejemplo ustedes decían no me he dado cuenta díganme los nombres entonces yo le estaba preguntando justamente por personas dentro de la gestión del FMLN no sé porque yo nunca participé en ninguna reunión de esas no sé no le puedo dar un hombre porque no participé ¿cómo van a garantizar de que no haya corruptos participando? primero porque investiguenme a mí y he pedido que me investiguen y sobre esa base que investiguen mi patrimonio que investiguen si cometí nepotismo y que me investiguen si me enriquecí de fondos del Estado tengo los argumentos suficientes y la moral para enfrentar esto la pregunta es ¿cómo el partido va a garantizar de que el resto de candidatos tienen un grado de propiedad? porque estamos haciendo una revolución interna estamos haciendo una renovación interna estamos haciendo un debate interno y por supuesto que usted sabe de que las campañas nefastas contra nosotros son permanentes para ocultar la corrupción de este gobierno ahora dentro de ese debate interno ha salido el tema del nepotismo el expresidente Sánchez Serén que era una figura de algún peso moral dentro del FMLN una persona de una extracción social no pobre pero humilde pero luego cuando estuvo en el gobierno luego le saca un gran listado de personas familiares que tenía trabajando en el gobierno y es un señalamiento claro de nepotismo de ese tipo de acciones estamos hablando o sea como vamos a hablar de una revolución moral que ya lo he escuchado en otras entrevistas hablar de eso si figuras tan importantes como la del presidente tuvieron ese tipo de acciones y las revoluciones para que se hacen pero digamos pero en este caso para que se hacen las revoluciones es para no volver a cometer esos errores pero yo quisiera que hablara del nepotismo de todos no solamente de una figura el nepotismo es de todos los que lo han cometido porque tampoco no puede ser que solo mencione uno y no mencione este gobierno pero no podemos por enterar lo que ocurrió si claro y quien dice que no ok entonces digamos pero que significa nepotismo estamos claros que es la contratación preferente de familiares cercanos en puestos de gobierno en puestos de de gobierno donde está un funcionario trabajando claro hay nepotismo cruzado también y donde está escrito eso del nepotismo cruzado donde lo puedo leer yo sé que no está prohibido el nepotismo cruzado palabras que no existen no no las palabras si existen donde puedo leer sobre el nepotismo cruzado hay no eso si está documentado pero digamos entonces usted defiende de que un funcionario no estoy defendiendo a nadie dije todos todos los que han practicado nepotismo deben de publicarse todos sin excepción no solo uno si un funcionario contrata al familiar de otro funcionario para que el otro le devuelva el favor que es el nepotismo cruzado no eso no es nepotismo eso es sinvergüenza bueno igual es sinvergüenza porque usted puede decir yo te contrato a tu PPI que es hermano y vos contratame al mío yo nunca lo hice no pero eso es el nepotismo cruzado por eso tengo la autoridad moral para decir voy a hacer una revolución moral porque yo jamás cometí nepotismo ni cuando fui alcalde ni cuando fui diputado y si no pregunte cuántas personas yo metí a trabajar en la asamblea legislativa pero entre las personas que han hecho acciones que han manchado yo le hablo por mí y por eso me atrevo a decir voy a combatir todo tipo de corrupción y de abuso por eso yo me presento como precandidato y les digo primero investiguenme a mí y sobre esa base vamos a hablar hacia el futuro yo el pasado como referencia pero un paso para darle credibilidad a lo que usted dice no sería primero expiar purgar digamos todos los problemas que ha tenido la FMLN todas estas personas que han manchado la bandera del partido exponerles y decir quiénes fueron y qué cosas hicieron pero usted como que le da un poco de temor no ya me lo preguntó claro pero está así como no me di cuenta no es que discúlpeme una cosa yo le voy a responder lo que yo conozco lo que yo conozco no lo que me voy a inventar para salvar mi pellejo yo no tengo por qué hacer ya aquí estoy Manuel de lo que usted conoce estaría dispuesto a hacer esa purga pública por supuesto con nombres y pellejos pero quién va a determinar esa culpabilidad usted dice que ustedes tienen como un mecanismo de control y de revisión como FMLN después de esos mecanismos y tomando en cuenta por ejemplo que hay casos que están abiertos a actos de corrupción con funcionarios con exfuncionarios que están siendo investigados por un enriquecimiento ilícito de gobierno del FMLN y de estos actuales también después de eso usted estaría dispuesto a hacer esa purga pública le voy a explicar algo como lo acaba de mencionar y como se lo voy a decir yo no puedo purgar a nadie porque hay un tribunal de ética que se encarga de eso y ahí está nuestro estatuto eso sería cometer un error grave de que yo purgue estaría violando la ley o cualquier tipo de concepto democrático eso es el tribunal de ética el que se va a encargar no yo yo lo que le mencionaba también es que usted como candidato cree que no sería conveniente para darle credibilidad a su discurso de que habrá una revolución moral de decir bueno estos han sido las personas que se han comportado de manera inmoral y ya no los queremos aquí y no tienen nada que aportarle a este partido y que enfrenten la justicia y mencionarlos con nombre de apellido es muy probable pero primero lo que voy a presentar es mi moralidad como candidato claro eso lo entiendo eso es lo que voy a defender mi honorabilidad y mi moralidad por eso estoy aquí ya lo demás yo no puedo decirle por ejemplo mira Edwin es corrupto ah de verdad señalémoslo y pongámoslo públicamente que Edwin es corrupto y quien lo señaló a usted y quien lo sentenció y aquí está usted es corrupto comprobado mientras no haya eso usted es corrupto ya fue condenado no no me corresponde a mi juzgar claro entiendo esa parte ahora bien yendo a la parte económica este que puede ofrecer el FMLN que no haya podido hacer en los 10 años que estuvo en el gobierno mire hay temas que en su momento los vamos a sacar y se lo digo no puedo hablar ni de plataforma porque apenas soy precandidato y en estos tiempos se puede acusar de campaña adelantada hay que tener cuidado mucho cuidado pero si en tema de materia económica la reactivación del agro es vital está abandonado y eso todo el mundo lo sabe políticas claras de reactivación primero la tecnología segundo los créditos tercero evitar la usura en los préstamos a los campesinos cuarto evitar el acaparamiento y la especulación porque hay grupos que se dedican a comprarle barato al campesino que le costó sembrar y cosechar e irlo a vender caro y tener la ganancia sin costarle nada ¿quién controla eso? nadie además cambiar el cassette de convertirnos a un país productor y quitar el mote de importador porque de aquí en adelante lo que viene es una hambruna y lo que va a tener es que comprar comida fuera ¿pero qué de eso no se pudo haber hecho en los 10 años? si se hizo y discúlpeme pero usted lea las cifras nunca llegó a 1.10 la libra de frijol y que no me vengan a decir que es por la guerra porque en otras partes no vale un dólar ahora cuando nosotros hablamos de la reactivación del agro llegamos a un 80% de abastecimiento en el país ahora no llega ni a 30 esas son cifras oficiales entonces que me vengan a decir que en los 10 años del gobierno del frente el agro se abandonó ¿en qué país vivió? hoy vale 48 centavos la libra de maíz y 70 dólares de arroz y casi 2 dólares la de frijol 6 y pico el huevo entonces usted no puede venir a echarle culpas al otro cuando no tiene políticas claras de reactivación del agro ni siquiera una política de soberanía alimentaria ¿y qué es una política de soberanía alimentaria? son todas las premisas claras de gastos de insumos y de referencias en el campo tecnología traslado de tecnología capacitación acompañamiento no solamente en la siembra sino también en la venta todo eso es una política de estado no existe 5 minutos de agricultura van ya el país es agrícola y hay inventos que quisieron digamos comenzar a implementar que fracasaron hablando de reactivación y hablando de términos económicos y de su experiencia como alcalde ¿se considera que el FODES debe de regresar a las alcaldías como estaba en niveles de años pasados? fíjese que yo fui alcalde en 9 años y el FODES fue una lucha reivindicativa comenzó ya por los años 95 con el creo que 1.2% después se aumentó en el año 96 y entró en efecto en el 97 al 6% y había marchas de alcaldes acompañados del pueblo a la asamblea legislativa donde se oponía ARENA PCN y PDC y el acompañamiento era del FMLN y de convergencia en ese tiempo con el devenir de los años se convirtió en una lucha gremial y precisamente era para transformar los municipios no solamente en obra física sino también social y le voy a contar algo el primer municipio en comenzar a implementar el FODES como lo que significa fondo para el desarrollo económico y social fue Quesaltepec comenzamos a invertir en deporte en cultura en salud en proyectos de adultos mayores en la primera unidad de valores paz y reconciliación proyectos de digamos alternativos como los talleres literarios las escuelas de marimba guitarra entonces la corte de cuentas tuvo que cambiar su forma de hacer auditoría porque únicamente llegaban a haber puentes escuelas pero no proyectos sociales y se comenzó a cambiar una realidad de un municipio que era el principal foco de delincuencia y violencia en esos tiempos y lo transformamos con inteligencia y así lo veía la gente pero de repente comienzan los señalamientos y decir mire que se roban el dinero y no está la corte para eso ¿cuántos alcaldes cayeron presos? en esa época muchos ¿no? en ese momento del que usted habla el FODES fue un puede ser tomado hoy en día como un ejemplo de las similitudes que hubo entre partidos porque al final tanto la alcaldía de Arena como la alcaldía de la FOMERN pero la alcaldía de la FOMERN se unieron para reivindicar disculpen y le voy a aclarar algo cuatro alcaldes de Arena fueron los únicos que se sumaron a eso cuatro y le voy a decir tres nombres que el otro no me acuerdo Miguel Anaya de Guazapa Gumercín Dolanda Verde de Metapán y el señor Vilanova ex Arena que hoy está en otro proyecto político eran los tres que acompañaban en el palo de hula las protestas de ahí nadie más no es Arena se oponía al FODES ahora pero si es cierto que el FODES viene desde la época de Arena digamos lo que no había acuerdo fue en irlo incrementando pero en poner un porcentaje de los ingresos si no está en la constitución de hecho ahora digamos si que había un FODES desde digamos desde la época de Arena y el partido cuando Arena gobernaba pues había un FODES pero un FODES que no estuviera amarrado a un porcentaje ¿verdad? 1.2 era ok pero digamos más allá de eso este usted estaría a favor entonces de que el FODES vuelva en los niveles a un 10% por ejemplo de los ingresos corrientes del Estado usted sabe que esa fue propuesta del gobierno ¿no? subieron el grato a 10% y al contrario lo quitaron así es y fue promesa además desde el momento en que le quitaron el FODES a las alcaldías se acabaron las becas se acabó el apoyo a la agricultura familiar y local se acabó por completo la participación ciudadana y el abandono total a los cantones y caserías es evidente concentraron el FODES de Genadón que ya renunció hasta su director ejecutivo el 25 de mayo con graves señalamientos de corrupción incluso señalamientos del director de seguridad que comenzó a vincular a empresas con alcaldías el FODES debería volver debería volver ahora pero también otro tema que es el pago que tiene que hacer el gobierno al fondo de pensiones que está suspendido cree usted que el gobierno debería de reactivar esos pagos lo más pronto posible al fondo de pensiones por supuesto usted sabe que ahorita en este momento no se sabe el manejo que se le está dando al fondo de pensiones y se está sacando mucho dinero y hay quejas de los organismos o sea de la asociación digamos defensores de ese tema ahora bien hay señalamientos serios si al presupuesto actual le sumamos el FODES a los niveles que estaba antes y se reactivan los pagos digamos al fondo de pensiones ¿cómo se financia a eso? ¿y dónde está el dinero del FODES? ¿dónde está el dinero del FODES? cuéntenos no en ADOM no tiene nada que ver con el desfinanciamiento del Estado entonces sería quitar el ADOM y regresar el fondo a los municipios eso es la resolución ok y le aseguro le aseguro que el pensamiento que ellos tienen es reduzcamos municipios y después descentralizamos porque ya voy a controlar más y la idea final es que en un municipio ya no hayan elecciones y oiga el día que se lo estoy diciendo sino que únicamente designar a los alcaldes como se designan a los gobernadores hacia eso van en política exterior usted tiene una amistad de hecho es presidente de la asociación de amistad con China en El Salvador y esto va en sintonía con las relaciones de amistad y relaciones institucionales y gubernamentales de política exterior que ha hecho el gobierno el presidente Bukele con la República de China ¿qué haría usted de diferente? ¿cuál sería la diferencia que podría ser Manuel Flores siendo presidente de El Salvador en ese tema con China de cara a lo que hoy día hace el presidente no solo con China la política exterior debe ser multipular y yo tengo dos países que son ejemplos México México tiene embajada de la República Popular China México tiene embajada de Corea del Norte y del Sur tiene embajada de la República Saharaui y tiene embajada de Marruecos tiene Palestina y tiene Israel esa es una relación inteligente por supuesto que el tema de la relación con China es reciente apenas 5 años pero se inició hace más de 20 años mi primera visita fue el año 2003 poniendo los pilares de la asociación de amistad y del conocimiento mutuo un trabajo fuerte me tocó llevar alcaldes diputados empresarios desarrollamos 6 exposiciones comerciales en El Salvador los salvadoreños en su mayoría conocieron la economía la cultura y el desarrollo de China a través de estos encuentros ¿cuál es la diferencia? que yo sí conozco todo lo que ha pasado y cómo hacer inversiones pregunto la pregunta del millón ¿cuánta inversión China hay en El Salvador en los últimos 5 años? cero pero no solo aquí también en Costa Rica cero inversión lo que hay es la cooperación no reembolsable y la cooperación no reembolsable en Costa Rica por ejemplo fue el estadio la carretera de San Carlos y la inversión en medio ambiente en Nicaragua 15 mil viviendas y otros proyectos en El Salvador sanamiento ambiental Epsur City el Tunco el estadio la limpieza del agua de Lopango para sacarle el arsénico y otros minerales negativos y la biblioteca ese producto de las relaciones diplomáticas que hizo el FMLN en su gobierno con China y esto no es un tema de personas es un tema de Estado y después viene otro presidente y después vienen en otro y se mantienen las relaciones de Estado entonces usted no puede echarse las flores de decir es por mí es el Estado el que garantiza las relaciones diplomáticas ¿qué haría diferente yo? conseguir inversión generar empleo porque eso ya depende mucho de una afinidad y esa afinidad se llama respeto yo siempre he respetado a China y jamás he amenazado con rupturas diplomáticas es la diferencia el conocimiento mucho ahora bien ¿qué haría de diferente con respecto a lo que vemos de la gestión actual en las relaciones con Estados Unidos? primero no variaría yo la relación con Estados Unidos porque es la primera potencia económica y nuestro primer socio comercial yo mejoraría esa relación ¿cuántos tepecianos tenemos ahora en riesgo? ¿cuántos compatriotas indocumentados que deben de luchar por obtener su estatus permanente o por lo menos un estatus migratorio en Estados Unidos? nosotros respetamos a Estados Unidos por ser el principal socio comercial y hay que incrementar esa relación de comercio sobre la base del respeto a la soberanía pero también buscar otras áreas como la India que hoy por hoy ya es el país con mayor población del mundo se puede imaginar la potencialidad que tiene superó a China ya en población no quiere decir que en economía porque está lejísima buscaría otros países con posibilidades de inversión como Sudáfrica como Namibia que tienen potencialidades de inversión y no solamente aspectos políticos sino de inversión entonces Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador y después de Centroamérica hay que fomentar una relación de respeto pero sobre todo las cosas de inteligencia para mantener las inversiones y para garantizar el respeto y apoyo a nuestros compatriotas en Estados Unidos que son 3 millones ahora bien usted dice bueno con respecto a China pues quería más inversión con respecto a eso mejora un poco la relación la comunicación y te pongo un ejemplo y discúlpame nada más un minuto Honduras acaba de nombrar al doctor Moncada como embajador de Honduras en China te puedes imaginar la calidad de embajador que han nombrado casi premio Nobel de la paz perdón de medicina una persona de primer nivel conocido a nivel mundial Honduras lo nombra e inmediatamente el presidente Xi Jinping le recibe las credenciales ¿cuánto tardó para que recibieran las credenciales del embajador del Salvador en China? dos años entonces ahí es la comparación ahora bien pero en el caso de otros países como vecinos como Nicaragua Venezuela que son vecinos polémicos ¿qué podemos esperar? parece que ahí el FMLN si tiene una opinión bien diferente de esos países con respecto a la que tiene el gobierno actual es que lo que sucede es esto mire uno debe tener valoraciones claras y usted no puede decir Nicaragua aquí cuando usted depende mucho del consumo del alimento de Nicaragua frijol, maíz, carne son temas económicos y que Nicaragua tiene una fortaleza y es que la producción es elevada y le alcanza para vender afuera pero primero garantiza la soberanía alimentaria y eso es hablar lo correcto Nicaragua tiene la mejor ganadería de América la tiene ya compite con Uruguay Argentina increíble la cantidad de frijoles que producen la cantidad de cacao que producen de leche etcétera eso ha garantizado la soberanía alimentaria ¿por qué no mantener una relación con ese gobierno? si ahí le compramos permitir a nuestros compradores o a nuestros empresarios que continúen ese nexo como esas relaciones comerciales claro que sí hay que mantenerlas y se mantienen claro que sí pero una aspiración centroamericana al menos expresada a través del sistema de integración centroamericana es tener sociedades democráticas en toda la región cada país tiene su gobierno que elige yo no me voy a meter en los asuntos de Nicaragua sino que yo voy a ver los problemas del salvador eso es lo que me interesa sin embargo la forma en la que se ha venido preparando una posible reelección del presidente Bukele se asemeja mucho a la situación social política que vive pero allá también se ha modificado la constitución pero se modificó antes fue el camino más o menos el mismo pero aquí no se ha modificado la constitución en Nicaragua hubo la resolución de la corte no, allá se modificó la constitución lo que se hizo resolución fue en Honduras para que Juan Orlando Hernández buscara el segundo periodo igual que aquí fue una interpretación de la sala de lo constitucional no fue Nicaragua en Nicaragua la constitución permite la reelección claro que sí vamos a ver entonces digamos esa la democracia no puede ser una aspiración regional en Centroamérica claro que sí claro que sí y la integración es necesaria porque cada país de manera independiente es muy difícil avanza y hay que buscar las potencialidades desde Panamá hasta Guatemala de cada país la potencialidad por ejemplo de Panamá es el canal pero vamos en el caso de Nicaragua si en Nicaragua no se le permite a los partidos de oposición presentar sus candidatos si ahí digamos se tiene cierta tolerancia a ese tipo de acciones no es de alguna manera validar de que eso pueda ocurrir aquí mañana ¿por qué razón? porque es una región que está integrada si usted me pregunta si yo buscaría la reelección le digo que no no la buscaría pero mi pregunta es que en el caso de Nicaragua sí pero eso es Nicaragua yo soy de El Salvador y yo no buscaría la reelección no la buscaría digamos debemos de ignorar completamente lo que pasa en otros países no ignorar sino que nosotros componer nuestro país y luchar en nuestro país y después la integración pero mientras usted no resuelva los problemas de la gente en el país de hambre desempleo de marginación de migración usted no puede hablar de integración ahora en ese sentido también tampoco como sociedad deberíamos de aspirar a que si tenemos problemas este problemas con nuestro ejercicio democrático los demás países tengan alguna forma de solidaridad con nosotros porque si no es decir sí podríamos esperar que nos apoyen pero nosotros no apoyan a otros países pero usted está hablando de la sociedad ¿verdad? estoy hablando de una sociedad y que hay expresiones una sociedad que elige a sus gobernantes y que nosotros tuvimos una sociedad democrática le voy a contar algo mire a veces la política es diversa y a veces hipócrita usted sabe lo que acaba de ocurrir en una cumbre latinoamericana donde participó Lula donde participó el presidente de Uruguay el de Chile participó el de Ecuador Lazo que hizo exactamente lo que hizo Pedro Castillo y no pasó nada en Ecuador nada porque como es de derecha hay que apoyarlo y ahí callaron muchos medios de derecha de prensa radio callaron esa es la doble moral también pero ¿qué ocurrió en esa cumbre? ahí estuvo Maduro y ahí estuvieron todos los presidentes y sabe que en toda Centroamérica solo El Salvador y Guatemala no tienen embajadas de Venezuela y ahí toda América Latina y el Caribe eso cambiaría y entonces porque yo estaría hablando yo estaría hablando únicamente como yo cuando toda América Latina ya está cambiando la opinión y no solo opinión el posicionamiento de los bloques hegemónicos en el mundo que ya no es lo mismo de hace 10 años y podemos hablar de bloques hegemónicos y los podemos diferenciar uno por uno ¿Aceptaría nuevamente una representación diplomática de Venezuela? por supuesto que sí no la tiene Honduras la tiene Guatemala perdón Nicaragua la tiene Costa Rica todo la tiene ya tienen representaciones ¿por qué? porque no se puede coartar la posibilidad real la tiene Estados Unidos Estados Unidos tiene hasta Irán Corea del Norte tiene su representación en Washington por Dios santo entonces esa es la doble moral y por eso la política la define cada país de acuerdo yo para ir cerrando ¿verdad? ¿a cuántos diputados cree que puede el FMLN aspirar en las próximas elecciones legislativas? ¿con esta condición? ¿con las nuevas? ¿con esta nueva condición? sí ¿con la condición de la reforma legal y con el caudal electoral que esperan? por lo menos uno por departamento uno por departamento porque una cosa son las encuestas y otra cosa es la realidad del territorio ¿y estos 44 alcaldes? por lo menos 12 sí por lo menos 12 ¿qué lugares le apostarían? le puedo decir varios a ver ¿verdad? en la zona de Chalatenango La Palma San Ignacio Citala no, pero estamos hablando ya de las municipalidades no, por eso se llama Chalatenango este sí, sí le estoy diciendo los municipios que quedaron ahí el nombre tradicional claro Chalatenango Norte donde están los ranchos Las Vuelta San José de la Flores San José Cancasque Potonico donde está San Francisco Lempa a Chalatenango le puedo hablar de Quesaltepeque San Matías y San Pablo Tacachico que se llama La Libertad Norte 12 de 44 entonces a lo que cree que pueden llegar mínimamente ahora y usted como candidato presidencial ¿qué caudal de electoral espera? nosotros nosotros no aspiramos a competir aspiramos a ganar porque yo no me baso únicamente en encuestas las encuestas son fotos del momento ahora digamos para ganar necesita más de la mitad claro que sí todo el mundo necesita más de la mitad ahora en la última elección en la que usted participó que fue del Parlasen obtuvo 24 mil 94 marcas exactamente en qué cargo iba yo en qué cuarto tercero pero son 24 mil marcas y me conocían antes en el país por ejemplo pero entonces digamos sobre esa base me va a medir a mí es la última participación que tuvo exactamente así es entonces digamos de eso y era funcionario nacional yo por ejemplo fue una ola que pasó ese año que se llevó de encuentro a todo el mundo no solo a mí no podemos medir sobre esa base no se puede medir sobre esa base entonces sobre cuál base se puede medir porque eso que pasó precisamente fue un momento histórico de la N y muchos diputados que ni se conocen fueron producto de la N y muchos alcaldes incapaces que hoy están gobernando fueron producto de esa N vaya a preguntar ahora en las encuestas son los peor evaluados y que por eso han hecho esta transformación de 262 a 44 para evitar la vergüenza de perder más de 100 alcaldes pero las encuestas que he visto parece que esa ola de la N no ha bajado bueno para usted tal vez no pero en los territorios me gustaría que fueran a verlos el abandono completo porque una cosa es el cantón donde la encuesta no llega o el caserío donde están tirados abandonados y no hay nada no creo que estén contentos con que no haya nada es diferente completamente distinto porque ahora lo que viene es un enfoque territorial y en el territorio las cosas son distintas completamente diferentes porque yo ando a pie porque es Altepeque me voy a cortar el pelo a pie que es Altepeque voy al parque a tomar chuco voy al mercado a desayunar o almorzar y hablo con la gente todos los días y ando en los territorios caminando y esa va a ser mi estilo de aquí en adelante pero una cosa es el municipio otra cosa es el país no, y no le digo solo de que salte donde llego y no solamente ando en los pueblos también voy a metro centro también voy a otros lugares voy a parques y el cariño de la gente no tiene idea Manuel queremos cerrar la entrevista con un tiro al plato usted tiene experiencia con esto yo le digo unos nombres si usted me dice una palabra que opina al respecto Nayib Bukele presidente de El Salvador Salvador Sánchez Seren expresidente de El Salvador Eugenio Chicas ex dirigente de la FMLN Bitcoin fracaso periodismo hay que defenderlo Violeta Menjíbar Violeta Menjíbar ex ministra de salud ANEP ANEP gremial empresarial Francisco Flores ex presidente ya fallecido Mauricio Funes ex presidente de El Salvador José Luis Medina ex dirigente de la FMLN el Tribunal Supremo Electoral esperemos que cumplan con la ley régimen de decepción régimen de decepción ha mejorado la seguridad en el país SECOT SECOT es el del centro de confinamiento del terrorismo hotel Luis Parada Luis Parada precandidato presidencial Alfredo Cristiani es presidente de la república Tik Tok Tik Tok la pues se llama la app más usada del pueblo salvadoreño y el mundo Manuel muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en esta entrevista este para nosotros ha sido un placer enorme no gracias a ustedes y ustedes saben que en este tipo de entrevistas también salen diferencias y a veces opiniones personales y es normal que en una entrevista uno saque también su posicionamiento personal pero también colectivo y les agradezco también el profesionalismo con que hicieron las preguntas y también el tiempo que me dieron para desenvolverlas eso es importante muchas gracias muchas gracias a toda la audiencia gracias a todos gracias a todos